Buenas noches, compañeras, compañeros o familiares. Primero, yo quiero felicitar a mi hijo, que cumple 18 años, y a mi hija, que cumple 15 años, su ángel. Y muchas gracias por estar con nosotros y estar acompañando esta noche. Pero les pido un favor, a lo mejor el salón fue muy grande, creo, y estamos un poco, a lo mejor le hemos atendido mal o bien, y me van a disculpar, o me les disculpas. Será en otra ocasión, algún día estaremos más cómodos y pasando más compartido entre ustedes. Muchas gracias, no tengo más palabras, pero espero que pasen bien esta noche, acompañando a mi hija, a mi hijo. Le agradezco a todos los colombianos, a todos los americanos, a los que están acompañando, compañeros, amigos, paisanos. Muchas gracias, espero que les guste esta fiesta, que disfruten. Muchas gracias, no puedo meter en un claro. Fuendo las palmas para los señores. Gracias. 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 Gracias.